No son esas acusaciones de robo a esas máquinas. Dale por allá, por favor. Nada. ¿Nada ya? ¿Te las robaste entonces? No, yo no me las robé, no. ¿Pero por qué dicen que sí que te las robaste, Guillavo? Ellos dicen así, todo el mundo. ¿Tú trabajaste en el ayuntamiento ahora? Ellos están robando inseguros y están robando pilas de vainas. ¿Quiénes están robando? Yo en el ayuntamiento junto a ladrones. ¿Quién es serio? ¿Entonces tú las robaste por eso? Sí. ¿Una tu muerte por eso? Sí, por eso me la llevé. ¿Pero para qué entonces? ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué? ¿Por qué no? Necesitaba el dinero. La situación, la situación, y ellos no dan nada. Tomen banda y teléfono, no traen nada. ¿Cuál es el nombre trae? Resulta que el sereno que tenemos fue quien dijo que se había robado esa máquina. ¿Me entiendes? Él cantó allá en la policía. ¿O sea, la persona que se lo robó es el sereno? Uno de los que cuidaba aquí, sí. El sereno. ¿Entonces cómo lograste sacarla? ¿Por qué nadie se percató? ¿Por qué son máquinas grandes? Es correcto. Mira, esa información no la tenemos a mano porque nadie lo vio. ¿Entiendes? Se sabe qué fue él porque ya él cantó, como dicen por años. Habló con el director del DICRIN, de la persona que estaba en ese caso. Y eso fue lo que pasó. Es lo que pasa, sí, claro que sí. Lo que pasa es que también se le habían robado hace unos meses atrás, unos dos o tres meses, más o menos. También eso está denunciado ante la Policía Nacional. Bueno, el trabajo que ustedes ven adelante, entonces, realizarán porque tenemos información de que no es la primera vez que ocurren rojo en este ayuntamiento. Eso es así, pero ya todo va a aparecer con Dios mediante y esa persona va a ser sometida a la justicia. Y que hay que aparecer todo lo que se ha robado anteriormente. ¿Qué tal? ¡Gracias!